¿Usted es Rubén? Tengo parte del señor Fernando. ¿El hijo es tuyo? Sí, es mi hija. Fernando no me dijo nada, don de... Vengo de Paraguay. ¿La autorización del padre? No tiene padre. ¿Tenés familia? No. Tengo un hijo. ¿Cuánto hace que no lo ves? Ocho años. Voy a ver si hay un teléfono adentro para llamar a mi mamá. ¿Quieres que tú tengas la arena? ¿Usted es? No. ¿Yo me dijo que no lo ves? Voy a ver si hay un teléfono adentro para llamar. ¿Está? ¿Estás? 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 ¿Estás?